Cuando las palabras callan, el silencio se alce en vuelo, eco en la penumbra que guarda grises secretos, cicatrices de susurro que el alma puede escuchar. Son verdades escondidas cuando no se atreve a hablar, cada pausa es un refugio, un abismo por cruzar, donde el miedo se esconde en ese mirar atrás. Y así, cuando todo caña, ya se deja de soñar, es el silencio el que dice lo que no se puede nombrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.